¡Suscríbete al canal! 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 No te importa lo que digo, todo está prohibido Quiero a mí sin no romper No te importa lo que digo, todo está prohibido Quiero a mí sin no romper Títeré, títeré Siempre con la misma historia y el mismo papel Títeré, títeré Esa noche en tu teatro yo no estaré Títeré, títeré Siempre con la misma historia y el mismo papel Títeré, títeré Esa noche en tu teatro yo no estaré Nos vamos por el torno de Chiclayo Nos vamos por Trujillo Nos vamos a Chivote también Sí, señor ¿Dónde están las mujeres soñoras que le dan de la mano? ¿Dónde están los hombres soñoras la mano arriba? Para el pequeño Mando Ramos Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Al amor que te fuiste Quisiera olvidarte Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Al amor que te fuiste Quisiera olvidarte Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Al amor que te fuiste Quisiera olvidarte Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Al amor que te fuiste Quisiera olvidarte Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llegaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón No tienes idea por lo que pases, la cosa de tu ausencia Me viste llorar, me viste sufrir y no tuviste que vencer Te reclamas hoy, ayer le apreciaste mi sincero cariño Tu arrepentimiento ha llegado tarde, así tú lo has querido Quisiera quererte, quisiera amarte, lo intento y no puedo No quiero engañarme ni lo reconozco, ya no te quiero Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor Perdiste tu lugar en mi corazón, siento pena por ti, tengo otro amor Tengo otro amor Para el amigo Mi amigo Félix de la Ría, un abrazo Sí señor Levantando esa mano para arriba Levantando esa mano para arriba ¡Oh! Tuna muertecita, sensual Tuna muertecita, sensual Yo sé que todos tenemos un ser querido en el cielo Yo sé que tenemos un angelito en el cielo Igual, para ti viejito lindo en el cielo Vamos a cantarlo fuerte Lo cantamos fuerte todos Que se escuche hasta arriba Vamos a cantar señoras y señales Lo cantaremos un angelito en el cielo Le pasamos la mano arriba Quiero ver a todo el mundo Arriba esa mano La gente es al fin, se la saben Me haces tanta Se la saben Tanta falta Ay mi felicidad No está completa Si no estás aquí Me falta alegría Para tantecito, con cariño La machita va a salir una bulla La última, la última La última, la última La canción Más importante a nivel nacional La canción número uno, señoras y señores Esta se llama Mi ángel Mi ángel Mi ángel Mi ángel en el cielo Para todos los angelitos Que sacan arriba Para ellos con todo el amor del mundo ¿Agrupación? ¿Agrupación? Oscar Manuel Y su historia romántica Y su historia romántica Quiero tenerla otra vez Y ya no me queda el ángel Y ya no me queda el ángel De tantas veces llorar Ay no hacerte su parecida Yo no lo puedo entender Dime cómo hago Para tenerla otra vez Me haces tanta Mi felicidad No está completa Si no estás aquí Ay me falta alegría Ay me falta alegría Ay me haces tanta falta Ay me haces tanta falta Ay mi felicidad No está completa Si no estás aquí Ay me falta alegría Si no estás aquí Ay me falta alegría ¿Dónde está la silla de Oscar Maruelo? A niñez arriba Esa mano Dime cómo hago Para calmar ese dolor Que dejaste con su partida Para la familia Sánchez Rango Salud, salud Salud, salud Dones a la gente de Salpín Que le vayas a mano La familia Sánchez Ramos Dones a la mancha más allá Le vayas a mano arriba Con las manos arriba Eso Con los brazos arriba, con las manos arriba, con los brazos arriba, eso sí Sabor Para mis amigos de Guaruchirita que están por ahí, un abrazo fuerte Lo cantamos Dios mío, ¿cómo hago para volverlo a abrazar? Dime cómo hago para tenerla otra vez Ya no me quedan lágrimas de tantas veces llorar Ay, no sé, tú es parecida, yo no lo puedo entender Dime cómo hago para tenerla otra vez Me haces tanta calma Ay, mi felicidad no está completa Si no estás aquí Ay, me falta alegría Lo cantamos Ay, me haces tanta Ay, mi felicidad no está completa Si no estás aquí Ay, me falta alegría Si no estás aquí Me falta alegría Reclama de Chimielo Viaje Viaje en el cielo, sí señor Lo salón Es Oscar Manuel Es historia romántica Para mis amigos de La Habana Habana Show San Francisco Lo máximo, chicos La gente de Zunicancha Lo máximo La banda Zunicancha La gente de Guaruchini ¿Dónde está la gente más divertida de la noche? Que le dan de la mano Para los mayordomos Gracias por la confianza Gracias a los mayordomos De la noche Muchas gracias, patro Lo máximo Queremos agradecer A toda la gente de Mauricio Que ha hecho lo posible Que estamos con todos ustedes El día de hoy Para los mayordomos Que estamos acá Para todos mis amigos Que han hecho lo posible Para que estemos con nosotros El día de hoy Para Guayo Para Valdeon Para Teresa Capcha Para Lucía Capcha También para Rolly Cisnero Para toda la gente maravillosa De Zalfin Que estamos ahí Lo máximo Para la familia Capcha La familia Cisnero Para Guayo Valdeon Ahí está lo máximo también Mis amigos de La banda John San Francisco Vamos para acá Mis amigos de la banda John San Francisco Lo máximo La banda de Guarachini Tremendo músico Lo máximo chicos Señores Vamos a Cantina Bar Piga la cervecita De Zámala Y tómala Y vamos a tomar Vamos a brindar Por esta noche maravillosa Que sigue El sabor Porque lo bueno Que cosa Se hace esperar Aquí está Agrupación Oscar Ramón Y su historia romántica Nunca me dijiste Nunca me dijiste Siempre me ocultaste Esperaste que yo de ti Me enamorara Ay, me desespero Me mata la pena No sé si llorar O reírme Por mi orgullo No puedo negar Que no Me siento dormido Aunque yo No sabemos que ya nada Te interesa Eso sí te digo No te daré gusto Ya mucho he llorado Por tu mal cariño Tengo que reírme Tengo que olvidarte A pesar de todo No vale esta pena El amor El amor Y nos vamos a Lima Un llamadito A la mayordoma Por favor Urgente al escenario A la mayordoma Urgente al escenario Por favor Para Vanessa Yata Por San Damián No embarazo Que 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 Quiero saber si esta noche Hay mujeres solteras Así como yo Hay mujeres solteras Salud, salud Sin votar, sin votar Para las solteras Que están por ahí Para todas ellas Hermosas Para Rosy Para la gente de Huánuco Para Eduardo Olidio Giovanni Alessides Germán Un abrazo La gente hermosa De Huánuco Tengo recuerdos Para la China Con mucho marido Un poquito lindo Ay, qué mala suerte Tenido en el amor Ay, con tus sueños Ya no soporto más Otra vez yo me enamoré De un cariño Pensando que era diferente De los demás Otra vez yo me enamoré De un cariño Pensando que era diferente De los demás Ay, qué mala suerte Tenido en el amor Ay, con tus sueños Ya no soporto más Otra vez yo me enamoré De un cariño Pensando que era diferente De los demás Otra vez yo me enamoré De un cariño Pensando que era diferente De los demás Pensaste que iba a sufrir por ti Pero te equivocaste Pero te equivocaste, mujer Pensando que me pasé Me contaba todo lo que había pasado Creyendo que tu consuelo Me iba a ayudar Sin embargo Me estabas tú adornando Creyendo que tu consuelo Me iba a ayudar Sin embargo Me estabas tú mochando Ahora, ¿qué quieres que haga, mujer? Si se te olvidé Para mi amigo, tu monuco Un abrazo Oye, Eduardo, salud Para Mauricio Gael Ramos El Horacio ¿Cómo dice? Y ahora, escúchalo ¿Qué quieres, qué quieres que haga, pues? Que siga llorando por tu amor O te equivocaste, mar cariño Contigo, carnavo, yo seré feliz ¿Qué quieres, qué quieres que haga, pues? Que siga llorando por tu amor O te equivocaste, mar cariño Contigo, carnavo, yo seré feliz ¿Dónde está la mochita, mazarelle? Salud Salud por él Salud por él Felices fiestas, patroones, a ti Y nos vamos a San Ramón Para mi amigo Jerry del Perú ¿Dónde está la mujer, soldera? Arriba la soñería, chicas Sí, señor Para la familia Ramos Para mi amigo, Fabricio, Gael Ramos ¿Y cómo dices? Julio, la nación Te jornaste de mi cariño Me dejaste aquí llorando Pero ya tú verás ¿Por qué no te debes buscar? Te encontré otro amor Que no olvide de ti Sé que poco a poco Me olvidaré de tu amor Donde nada ni tú Lloraré en la vida Acaréciame Para olvidarla Consuélame Para dejarla Sé que es no valer La pena Sé que contigo No voy a olvidarla Acaréciame Para olvidarla Consuélame Para dejarla Sé que es no valer No voy a olvidarla No voy a olvidarla Sé que contigo No voy a olvidarla Salud Salud a la familia Flores Acaréciame Acaréciame No voy a olvidarla No voy a olvidarla Consuélame No voy a olvidarla Sé que es no valer La pena Sé que es contigo No voy a olvidarla Acaréciame No voy a olvidarla Consuélame Consuélame Para dejarla Sé que es no valer La pena Sé que es contigo No voy a olvidarla No voy a olvidarla Y las manos arriba ¿Dónde está la gente hermosa De Chanchamaya De la de Chamono? Arriba Chanchamaya Para Miriam Yombe Feliz cumpleaños Felicidades Lo máximo Vamos Chiqui Blue Y nos vamos a Lima Nos vamos a Lima Y vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Y gastando mis penas Por un amor Por un amor Y estando brillando No es así Amorcito Y gastando mis penas Por un amor Por un amor Y estando brillando No es así Amorcito No vale la pena Estar sufriendo Por un amor Que ya no te quiere No es así Amorcito No vale la pena Estoy sufriendo por un amor que ya no te quiere y no es así, amorcito Hay muchas mejores que a mí me están esperando Riquitas y lindas que se parecen a una flor Hay muchas mejores que a mí me están esperando Riquitas y lindas que son como a mí me gustan Y hasta no me esperas por un amor, por un amor Estándome yendo no es así, amorcito Y hasta no me esperas por un amor, por un amor Estándome yendo no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere y no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere y no es así, amorcito Saludos para todas las mujeres encantadoras Saludos, salud, que linda gente es al fin Arriba, saludo Como ese Y están mis penas por un amor, por un amor Y están comillando, no es así, amorcito Y están mis penas por un amor, por un amor Y están comillando, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo Por un amor que ya no te quiere, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo Por un amor que ya no te quiere, no es así, amorcito Calientito, calientito Gozalón San Matías, da volú Lo mejor del Perú Sí, señor Willy Producciones Dones a los aplausos ¿Dónde está la juventud más activada? La marcha que levanta la mano ¿Dónde está la marcha más alera? A ver Arriba la marcha más alera, ríe esa mano ¿Dónde están las mujeres solteras que levantan la mano arriba? A mover la cintura, chicas A mover la cintura, a mover la cintura, dice Mira cómo mover la cintura, sí Mira cómo ponte esa cadera, sí Mira cómo ponte esa cintura, sí Mira cómo ponte esa cadera Y para abajo, y para abajo Y para abajo, 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 y para abajo. Vamos en la cintura y la cadera Y toma, 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 y 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 toma ¿Dónde están las mujeres solteras a ver qué le dan de esa mano? ¿Todavía llegaron las mujeres solteras, sí o no? ¿Ya llegaron las chicas solteras, sí o no? ¿Dónde están los hombres solteros también? Mis amigos de Salvín y el Perú Esa canción para mis amigos de Salvín En sus fiestas matronales ¿Dónde están las gentes románticas que le dan de la mano? Las chicas románticas arriba Nos acercamos un poquito más adelante, chicos ¡Vamos! Enseguida Enseguida Me vuelve a enamorar Tanto sufrimiento Por tu vanidad Que hoy prefiero La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad Ya no me busques, por favor, ya no me llames Marcario Provenciones Córdoba, Perú Y una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres dicen ¡No me busques, por favor! ¡No me busques, por favor! Ya no me busques, por favor, ya no me busques Y corra el riesgo que sí me vuelve a ver Enseguida me vuelve a enamorar Tanto sufrimiento por tu vanidad Que hoy prefiero la soledad Ya no me guste, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y a mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad Ya no me guste, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y a mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad Si te olvidaré, mujer Porque nada dura para siempre Todo pasa en esta vida, todo pasa Solo es cuestión de tiempo, nada más Salud, salud Para mi amigo Mauricio Caer Los Vinos Los Vinos Los Vinos Para la gente linda de la Mercedes De Chauta De Chauté Para las Huancas Los Vinos Robercito Edwin Jonathan David Marco La gente linda de Yauyos Salud, salud Arriba la gente de Chauté Levantes sabor, arriba Lo máximo La gente de la Mercedes Chauté Díselo Ya no me busques Ya no me busques Que me haces llorar Ya no me chagas Que me haces sufrir Y corre el riesgo Que si te vuelvo a querer Enseguida Me vuelve a enamorar Tanto sufrimiento Por tu variedad Que hoy prefiero La soledad Yo prefiero la soledad Yo no me busques no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y a mucho daño Que quieres más Por tu patrón Sin fin de clima San Matías Sabolú Lo mejor del Perú Sí, señor Willy Producciones Para mis amigos de Banachó, San Francisco Lo mejor del Perú La mano hacia arriba, todo el mundo Y la mano hacia arriba, saldana, saldana, saldana Saldano, 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 saldano Todo el mundo ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Solteras, arriba, solteras, arriba Solteras, arriba, solteras, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Los machos, arriba Solteros, arriba Salmín Que están por acá también, por supuesto, el día de hoy En esta gran serie de Patronom para todos ustedes Así que estamos gozando Y ya pasamos recontra chévere el día de hoy Para toda la gente maravillosa del Perú ¿Dónde está la gente que está tomando la cerveza? ¿Dónde están los varones que están tomando? Por ese lado Los que están tomando la rica cervecita Que tenemos también saludar A los mayordomos Que por supuesto están por ahí A las mayordomas también A los mayordomos que han hecho lo posible Para que seamos con ustedes En esta noche maravillosa Así que el abrazo muy fuerte para todos ellos Agradecer por toda esa gran consideración Un abrazo para todos El 29 de octubre Feliz aniversario Cocachacla Dicen por ahí Estaremos por supuesto con Oscar Manuel Valdivieso El 29 de octubre Un saludo especial para la señorita Jenny Santos La familia Santos Contreras Salpín Un saludo para ellos Para las hermanas que están por el lado izquierdo de la cenaria también Para Susan Estaba buena la cena Gemelas, ¿no? Gemelas, ¿no? Señoras y señores Vienen acá sin tremenda Para mis amigos de Salpín y todo El Perú Siéntelo Rico Y ese que toma no te voy a olvidar Y ese que chupan no te voy a olvidar, mujer Si, claro, claro, claro Y la chela hacia arriba a todo el mundo Con la mano hacia arriba Eso Con la mano hacia arriba Eso Con la mano hacia arriba Eso Brazos arriba Eso sí Así Salud Con la pince Con la latita Somaré Cantaré por tu atio Quedaré solito No tendré a quien contarle Mi sufrimiento y mi espera Solo yo sé Que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé Que sufriré Voy a olvidarte Solo te toma no te voy a olvidar, mi amor ¡Goncelo! ¡Dones a la marcha más alegre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos más arriba a todo el mundo! ¡Eh! ¡Vamos más arriba a todo el mundo! ¡Eh! ¡Vamos más arriba a todo el mundo! ¡Eh! ¡Muévete, muévete, muévete! Así Sí, claro, claro, claro Somaré Cantaré por tu atio Quedaré solito No tendré a quien contarle Mi sufrimiento y mi espera Solo yo sé Que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé Que sufriré Voy a olvidarte Con la soltera Levanten la mano La soltera La mano Arriba Las solteras La soltera Con la mano Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Si eres soltera Levanten la mano Si eres soltera Con la mano Para arriba Si eres soltera Levanten la mano Si eres soltera Con la mano Para arriba Arriba La soltera ¿Dónde están los solteros que no la veo? Todos los solteros, todos los solteros, todos los solteros, todos los solteros, ¿dónde? ¿Dónde están las gentes de Salmín? La gente necesita orgullosa hacer esas gentes, vamos a ríos, señales, seguimos gozando. Salom a la Denny Santos, de parte de su esposo, la Crisima y Rosemary, con mucho amor, un palazo. Para Denny Santos, de parte de su esposo, con mucho cariño. Salom a la señora Marisol Caballero, para Katy, para Ray, para Julieta. Julieta, gozando. Salom a la Denny Santos, de parte de su esposa, la Crisima. Para Rosemary, con mucho amor. ¡Gracias! Salom a la Denny Santos, de parte de su esposa, la Crisima y la Crisima. A aquel baño herido, que me regalaste, seca mis ojos, seca mi llanto. Salom a la Denny Santos, de parte de su esposa, la Crisima y la Crisima. El Chinito, quiere comer alonrito, bien rico. Para las regas de las Chilimoyas. Y la mano hacia arriba La marcha más alegre Mis amigos de la Mercedes Cauté Que están por acá Salud muchachos Salud Y dónde está la cervecita Bailando Gozando Gozando Y bailando Ahora Rompe los cueros Rompe los cueros From la tierra de Chiclayo El norte querido El travieso El gran Rompe los cueros De Chicago, Perú Rompe, 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 rompe Si se ha marchado Para que buscara No estoy casado Y se pone envidia Soy solterita Sin compromiso Estoy solita Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Por ese engaño No estoy casado Soy solterita Sin compromiso Estoy solita Sin compromiso Mi gente salpí Para arriba, para arriba, para arriba Los solteros, los solteros, los solteros ¡Gózalo! Mi gente salpí con mucho cariño ¡Salud, salud! Sin votar, sin votar Más de las elecciones A Rigo ¡Escúchalo! Baila, goza Baila, goza Si querés, yo he llegado A un lugar muy recordado En los años con su tristez Nos llenaron de melancolía Salud a la familia Santos Vamos, Julio Corazón 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 ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal tiene remedio Solo el amor eterno tiene Todo mal tiene remedio Solo el amor eterno tiene Solo el amor eterno tiene Y esto es Para ti Guta y sabor Oye, Eddy Oye, Eddy Sal Llega, llena Llega, llena Llega, llena Llega, llena Llega, llena Llega, llena Escucha, eso es Escumbia Al sabor Oye, por ahí, que hermoso ¿Dónde son los dulces? Quiero por aquí saludar a toda la gente Para Dios que nos manda su saludito por acá Saludar para Vanessa Yata por San Damián Nos dicen por ese lado, ¿ah? Queremos también por aquí saludar para mis amigos de CUMBE ¿Dónde están la gente de CUMBE? Ahí está para Erika Para Aleida, para Aleja Para Maruja, para Gindo Para Gindo, para Úrsula La gente de CUMBE Perú, dice por ahí, ¿ah? Ahí está para Fran, para Nelson Para Yoni, para Ángel Y para Emanuel Lo máximo Salud también para... Me insistas más Para volver a empezar Ya no quiero No quiero volver A llorar Escúchanos a mí En vivo Después de tanto sufrimiento Escúchame bien Aprendí a vivir sin ti Aprendí a vivir sin ti Para mis amigos de Willy Y para González en vivo Esta se llama Aprendí Aprendí a vivir sin ti Y ya no insistas más No quiero volver a empezar No quiero volver a empezar Me cansé de siempre Soy tu segunda opción Porque nunca fui el primero En tu corazón Te di todo mi cariño Sin condición Porque nunca fui el primero En tu corazón Porque nunca fui el primero En tu corazón Para mi amigo Sánchez Ramos La familia Sánchez Ramos Lo máximo Ya no me insistas más Para volver a empezar Ya no quiero No quiero volver a llorar Vete ya de aquí Ya deja de insistir Yo ya te superé Aprendí a vivir sin ti Vete ya de aquí Ya deja de insistir Yo ya te superé Aprendí a vivir sin ti Porque solo me buscabas Cuando el otro te hacía llorar Cuando ya se acababa tu plata Pero todo lo pasa en esta vida Aprendí a vivir sin ti Dante, lo máximo Dante Veinticinco veces Dante Adelantado Hasta mañana ya Y ya no insistas más No quiero volver a empezar No alcancé de siempre ser tu segunda opción Porque nunca fui el primero en tu corazón Te di todo mi cariño sin condición Porque nunca fui el primero en tu corazón Porque nunca fui el primero en tu corazón Para Gisela Feliz cumpleaños Para Pausina de Cielo Para Luis, para Katy Con mucho cariño Y escúchalo Ya no me insistas más Para volver a empezar Ya no quiero ser más No quiero volver a llorar Y vete y vete ya de aquí Ya deja de insistir Y hoy ya te superé Aprendí a vivir sin ti Y vete ya de aquí Ya deja de insistir Yo ya te superé Y hoy ya te superé Aprendí a vivir sin ti Reclaman así Suave, suavecito Y ese pasito Suave, suavecito ¡Suscríbete! Suave, suavecito Y el marido Se va a hacer Una saludo Donde está el público Más aleje De la mano arriba Alza la mano 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 Todas las mujeres Las manos para arriba Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Pe un grito La mujeres Te escucho La mujer Escucho un grito de las mujeres ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¡Perú enero! Queremos por aquí salvar para mis amigos, para Panchito Guerrero de Salmín, para Víctor Livia, para él, para Kelly, para toda la gente, para Cancha Calle también, para Rezabran el Cruce, para Emilio, para Pablo, para Melisa, para Fernanda, para Dalia, donde se come rico Rezabran el Cruce, lo máximo para todos ustedes. Mis amigos que están por acá también, ¿cómo están, chicos? ¿Están tomando así o no? Para mis amigos de la banda que están por ahí, en la banda San Francisco, para Dante y toda su mancha, ahí está lo máximo. ¡Arriba, señores! ¡Escúchanos! ¡Belita gente de la provincia de Itaullos! ¡Que se presenta esta noche! ¡Salud, salud! ¡Esta se llama! ¡Aquí has venido! ¡No quiero sufrir aquí! ¡No merezco llorar por ti! ¡Me encarnaste otra vez! ¡No sabes cómo te lees! ¡Pero todo tengo aquí! ¡Por más que duele el corazón! ¡Buscaré felicidad! ¡Con un verdadero amor! ¡Buscaré felicidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades mi reina! ¡Vamos a cantarle, dice! ¡A ver! ¡Vamos a cantar, chicas! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no te amo! ¡Es el pasado que me hizo sufrir! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no te amo! ¡Ya te olvides y soy feliz! ¡De verla! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no te amo! ¡Es el pasado que me hizo sufrir! ¡Aquí has venido! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no te amo! ¡Ya te olvides y soy feliz! ¡De verla! ¡Ya te olvides y soy feliz! ¡De verla! ¡Dónde están las chicas solteras arriba! ¡Viva! ¡Panamilla, Ñaume! ¡Felicidades con muchísimo cariño! ¡Dembar de la banda! ¡Banaquilla y Santos! ¡San Francisco! ¡La familia Santos! ¡No pases más chicos! ¡Salud, salud! ¡Rezadar el cruce! ¡Sabor! ¡Para Susan! ¡Dónde está la gente de Canchacaya! ¡Que le dan de la mano a Canchacaya! ¡La mano arriba a Canchacaya! ¡Dice! ¡No quiero sufrir así! ¡No merezco llorar por ti! ¡Me engañaste otra vez! ¡No sabes cómo te leer! ¡Pero todo tiene a ti! ¡Por más que duele el corazón! ¡Buscaré felicidad! ¡Con un verdadero amor! ¡Buscaré felicidad! ¡Con un verdadero amor! ¡Páselo! ¡Buscaré felicidad! ¡Para Macario Producciones! ¡Portolito el Perú! ¡De peluchis! ¡De peluchis novios! ¡Peluchis novios! ¡Botas y elegancias! ¡Vamos a cantarlo dice! ¡Vamos a cantarlo dice! ¡Vamos a cantar como el mundo dice! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no llamo! ¡Es el pasado que me hizo sufrir! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no llamo! ¡Ya te olvido y soy feliz! ¡De peluchis! ¡De peluchis! ¡De peluchis! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no llamo! ¡Si ya no llamo! ¡Es el pasado que me hizo sufrir! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no llamo! ¡Ya te olvides que es feliz de que nena! ¡Aquí has venido! ¡Si ya no llamo! ¡Si ya no lo llamo! ¿Dónde? Tú, muchacha, bonita Dime y dame un beso, un beso ¿Dónde? En la bojita Suspiro ¿Se casaron así o no? ¿Dónde están las gente divertida de la noche que le dan de la mano? ¿Dónde están los varones? ¿Le están tomando la cerveza arriba los varones? Los varones van arriba y van arriba y van arriba Los varones van arriba y van arriba y van arriba Las mujeres van arriba y van arriba y van arriba Las mujeres van arriba y van arriba ¿Dónde están las mujeres sinceras que le dan de la mano? ¿Dónde están las mujeres luchadoras que le dan de la mano arriba? ¿Dónde están las mujeres de Sanfín? ¿Dónde están las mujeres de Sanfín que le dan de esa mano por allá? La gente maravillosa que la pasa recontra, che, en el día de hoy. Mis amigos de Cancha Calla, lo máximo. ¿Dónde están las mujeres trabajadoras que le dan de la mano? ¿Dónde están las mujeres luchadoras? Las mujeres luchadoras y emprendedoras de Salpino de San. Por ahí. Qué rico. Señoras y señores, vamos a cantinar. Vamos a pedirle rica cervecita y vamos a tomar. Porque seguimos con toda esa gran alegría. Con todo ese gran sabor en el escenario. Oscar Manuel y su historia romántica. Para mis amigos de Salpín. A ver un llamadita señor mayordomo, a la mayordoma, al escenario urgente, por favor. ¡Gózalo! Ojitos lindos. No, a todo mi rencor, si la nato fue un error, pues ya todo ha terminado. No, supiste valorar mi verdadero amor. Pues mucho que sufrí, como digo que lloré, cuando estuve entre tus brazos. No, supiste valorar mi verdadero amor. No tomabas, me dejabas y eras tu esclavo. Te reías, te burlabas, pobre hay de mí. No, olvídate de mí, no necesitas envolver, pues todo ha terminado. Bueno, que mucho que sufrí, yo mucho que lloré, maldito fue tu amor. Hoy, al paso a comprender, que todo lo ayer, por fin quedó olvidado. No, necesitas envolver, olvídate de mí, eso no puede ser. Y ahora déjame, te pido que me déjame, que no quiero volver a vivir, prefiero morir. Un llamadito a los mayordomos, por favor, urgente. Un llamadito a los mayordomos. Un llamadito a los mayordomos. No, olvídate de mí, no necesitas envolver, pues todo ha terminado. Pues, que mucho que sufrí, que mucho que lloré, maldito fue tu amor. Hoy, al paso a comprender, que todo lo ayer, por fin quedó olvidado. No, necesitas envolver, olvídate de mí, eso no puede ser. Ahora déjame, te pido que me déjame, que yo no quiero volver a sufrir nuestra cruel decepción. Y ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir. No, necesitas envolver, 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 prefiero morir. Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto tiempo en mi amor Me enamoré de ti, perdí dame mi amor Pero el que más sufrió mi corazón Permíteme poder soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Ahora quieres volver, tú es tarde Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto tiempo en mi amor Me enamoré de ti, perdí dame mi amor Pero el que más sufrió mi corazón Permíteme poder soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Ahora quieres volver y no es tarde Oye, dame salud, salud, salud Y como dicen La grima por lágrima la pagarás Por lo que lo has hecho a mi corazón Llorarás recordándome La grima por lágrima la pagarás Por lo que lo has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Bajarios producciones Sabor Para la banda San Francisco, un abrazo Felicidades, brazos de la reina que está por acá Feliz cumpleaños La banda San Francisco La mejor banda, ¿verdad? Buena Me quité la venta de los ojos Me cura, no tengo que olvidarte De tus vencias, sus caricias Están dentro de mi ser Y tus vencias, sus caricias Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Siempre fue juguete de tu propio Cuando te amé, no te duras Si no eras para mí Cuando te amé, no te duras Si no eras para mí Para la familia roja, sé mucho cariño Para las hermanas, sé para allá Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras No digas que me amas de mentiras ¿Qué tal? ¡Góndalo! Para Lesslie Para Ruth ParaRus Para Siobana Mucho pariño Y para Ruth Para Ruth, para Lesslie, para Siobana Para la rocaína Todas las chicas que están por allá ¿Dónde están las chicas solteras? ¡La vamos a hacer un río soldado! ¡Eh! 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 La gente hermosa de Chosica ¡Arriba Chosica! La gente hermosa de Chosica Me quise la venta en los ojos Me cura, no tengo que olvidarte De tus besos, caricia Están dentro de mi ser Y tus besos, caricia Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Siempre fui juguete de su propiedad Cuando te amé, no te duras Y no eres para mí Cuando te amé, no te duras Y no eres para mí Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de 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 mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de 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 mentiras Cumpleaños felices, te deseamos a ti Que los cumplan felices, que los cumplan felices Que los cumplan felices, te deseamos a ti Miriam Ñaupe, muchas felicidades para ellas, mi reina muchas gracias, mi amor Miriam Ñaupe, muchas felicidades para ti, preciosa Pásala súper bien, ahí está, gracias Señoras y señores, sigue el día ya la alegría Vamos a seguir gozando de esta noche maravillosa Quiero para aquí salvar a mis amigos, para Miriam Ñaupe Porque muchas felicidades para ella, un agradecimiento fuerte para todos ellos Así que, seguimos gozando, seguimos volando señoras y señores Aquí está el sabor de Oscar Manuel Y su historia romántica, escúchalo Para todas las princesas, para las mujeres hermosas, encantadoras ¿Dónde están las princesas de la noche? Que levanten la boca las princesas arriba Salud para Ruth, para Xiomara, para Joel, para Fiorena, para Jesús, para Mauricio, para Lemio, para Yanet La Chis Yo sé que te está pasando Porque te veo tan triste Eres una muñequita No te ves sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esa vida Quieres vivir un día Para poder ser feliz Tú no tienes mi carajo Así como las estrellas Olvidarte el pasado Que te hizo mucho daño Pero aquel que está fuerte Fuerte como lo romántico Olvidarte el pasado Te hizo mucho daño No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran poquete ¿Dónde está la princesa de la noche? Para todas las mujeres encantadoras de ellas El Perú y el mundo Para todas esas princesas Solo le pido a Dios Que me permita siempre estar contigo ¡Gózalo! ¡Gózalo! Para la gente chastica Para Miria, Ñaume, con mucho amarillo ¡Felicidades! A ver, una vueltecita tuvo el mundo, señores Esa vueltecita tuvo el mundo y dice Que esa vuelta, la vuelta sensual Que esa vuelta, la vuelta sensual Que esa vuelta, la vuelta sensual Esa vueltecita sensual No, Julio No sé qué te está pasando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No te ves sufrir así Tengo pedazos en el alma No mereces esa vida Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillando Algo como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho raro Pero que no quiero ser fuerte Tienes como un sabido De mostrar que eres feliz No te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer No, 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 no Y te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Tienes como un zampiro Demostar que eres feliz Y que no te pagarás No, no, no te pagarás No, no, mi princesa No, no, no te pagarás Por ser una gran mujer No, no, no te pagarás No, no, mi princesa No, no, no te pagarás Por ser una gran mujer Arriba las princesas ¿Dónde está la cervecita? Arriba la cerveza Señoras y señores de tanto a mano Palmas arriba, todo el mundo 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 Una chelita, dos chelita, tres chelita Viene ladita 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 Me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, me gusta el mueve. Me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve. La gente hermosa que estamos ahí, para mis amigos del Perú entero que estamos ahí en portugués el día de hoy. En esa gran fiesta patronal, la gente hermosa de Salfín. Saludante. Saludante. Salud especial para Dante. La gente linda que está por ahí, disfrutando de su rica cerveza. Hasta el cumpleaños por ahí, muchas felicidades. Buena Dante. Para todos ustedes. Qué rico. Salud, salud. Hoy gozamos, hoy bailamos hasta las últimas consecuencias, señores. Aquí está. Otra canción tremenda. Para mis amigos de Perú entero, la gente hermosa de Salfín. Ahora. Para la señora Jenny. Hasta para Jenny. Jenny Santos. Sura. Gracias por la chirimoya. Y aquí está el borrachito feliz. Para mis amigos de Cancha Calla. Buenazo. Arriba Cancha Calla. Gózalo, gózalo. Música. El agua tiente que me tomé, con dos copitas te conquisté. En una fiesta te conocí, con dos copitas te conquisté. Qué buena huasca hay que medir, qué buena huasca me las pegué. Ay, 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 mi linda guapra, qué linda estás. Ay, 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 perdido y loco por ti estás. Ay, 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 qué linda fiesta de mi pueblo. Ay, 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 con esa huambra me casaré. Ay, 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 ay. Para mi amigo Griglayo, el solterito, abrazo por ahí Fuera Griglayo El hombre solterito por siempre El agua ardiente que me tomé, con dos copitas te conquisté Primera vista me enamoré, con dos copitas te conquisté Que buena huasca y que me di, que buena huasca me las pegué La cervecita que me tomé, con dos copitas te conquisté En una fiesta te conocí, con dos copitas te emborraché Que buena huasca y que me di, que buena huasca me las pegué Ay, 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 mi linda huapra que linda estás Ay, 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 perdido y loco por ti estás Ay, 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 que linda fiesta de mi pueblo Ay, 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 con esa huapra me quedaré Ay, 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 mi linda huapra que linda estás Ay, 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 perdido y loco por ti estás Ay, 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 que linda fiesta de mi pueblo Ay, 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 con esa huapra me cansaré Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Señora mía, mi hombre! Es el cumpleaños por aquí, muchas felicidades para ti, reina. Muchas bendiciones por ahí, todas sus amigas que la pasan recontra bien. Que estén gozando, ¿ah? Felicidades para todos ustedes. Para mis amigas de San Mateo. De lo máximo. ¡Arriba esa mano! ¡Y eso! Para la familia Espinoza, para Giovanni Lidio, Germán, Eduardo, la gente linda de Huánuco, La familia Espinoza. Y sufrir, sufrir, ha sido mi destino. Y llorar, llorar, por un ingrato amor. Y sufrir, sufrir, ha sido mi destino. Y llorar, llorar, por un ingrato amor. ¿Qué más me da, si nunca me quisiste? ¿Qué más me da, si nunca me amaste? ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? 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 ¿Qué más me amaste? ¿Qué más me da si nunca 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 me amaste? ¿Qué más me amaste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? ¿Qué más 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 me amaste? Y las manos arriba ¡Eso! ¡Levanta esa mano! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Levanta esa mano! ¡Eso sí! A pedido del público Vamos a gozar chica, vamos a bailar Que bonita es tu historia de amor Conecimos para el amor Todos ilusionados De repente nos separamos de tu cariño No existe nada Dejo el destino Que me ha tocado Y a tu cariño Se lo he perdido No pienses que te he olvidado Mi niña Bonita Mi amor por ti no ha cambiado Te juro Mi vida Si sabes que yo te amo Que fuiste mi amor primero Yo pierdo las esperanzas De encontrarme mi amorcito ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso! 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 Qué bonito fue nuestro amor, qué bonita nuestra historia de amor Nos conocimos para el amor, enamorados ilusionándonos De repente nos separamos de tu cariño Decirte nada, siempre el destino que me ha tocado Y a tu cariño ya lo he perdido No piensen que te he olvidado Mi niña bonita, mi amor es porque no has cambiado Te juro, mi vida, si sabes que yo te amo Te fuiste mi amor primero, copiando las esperanzas De encontrarte, ay mi amorcito Gozalo, gozalo Y esta es la cuna que te mueve Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar De Perú, Chilobios Con la chilegancia Para todo el Perú Mano para arriba ¿Dónde está la gente más aleve? Con la mano para arriba a todo el mundo Y la mano para arriba a todo el mundo Con la mano para arriba a todo el mundo Vamos a mover cinturas Vamos a mover caderas Vamos a mover caderas Vamos a mover caderas Vamos a mover caderas ¿Dónde está tu chera? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chera? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chera? ¿Dónde? ¿Quién dijo salud? ¿Quién dijo salud? ¡Salud! ¿Quién dijo salud? ¡Salud! ¿Quién dijo salud? ¡Salud! ¿Dónde está la gente más aleve? Bien sabores, señoras y señores Todos mis amigos que se han reunido el día de hoy En esta noche maravillosa Con los supuestos Que están brindando Para mi amigo Luis Pérez Salud, salud Para los amigos Pérez He roto esta botella y mil pedazos Así está mi amor He hecho pedazos Salud, salud Gracias por la caja vacía ¡Para adentro! ¡Papá adentro! ¡Papá adentro! ¡Y la verdad se arriba a todo el mundo! ¡Y la verdad se arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! Enro de esta botella y mil pedazos Así está mi amor, he hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono Así calmaré tu desengaño Si yo te vi y te besé hasta mi vida Destino cruel, ahora mi amor, he hecho pedazos Si yo te vi y te besé hasta mi vida Destino cruel, ahora mi amor, he hecho pedazos Vamos a tomar salud Los que sacan la cerveza arriba Arriba la cerveza y de todo el mundo ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso! 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 ¡Eso Si no creo, ahora mi amor está hecho pedazos Si yo te vi y te ofrezco hasta mi dignidad Si no creo, ahora mi amor está hecho pedazos ¡Arriba! 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 ¡Salud, salud! Mi Dios goza la vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amarte así? Si nunca, nunca me quisiste Has engañado a tu aburrador de mí Si piensas que llorando estoy por ti Y sufriendo no lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme del amor y tu cariño Voy a lograrlo en salir adelante Voy a lograrlo en salir adelante Voy a lograrlo en salir adelante ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! 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 ¡Feliz de la arriba! ¡Lo máximo feliz! ¡Dicen! ¡Solteras! 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 ¡Bajaré a producciones! ¡ Czyli del Perú! Para mi amigo Felix de las Rivas ¡Bará, San Perú blocks! ¡Dónde esta la valla más aleja? ¡Hello son los cheleros arriba! ¡Evet! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Solteras! ¡Salud! ¡Salud! Aprovechen, aprovechen los bonitos maratitos de Oscar Manuel Aprovechen No sé si me engañan, no sé Pero te juro que lo siento En tu mirada, en tus ojos veo yo Mentiras Perdo corazón Las heridas que te hieren ya no sanan Aquel mensaje y el perfume de tu traición De otro amor Por amarte tanto de la vida Soy llanto Que tu recuerdo deje en mí Ay no Yo no merezco todo esto Yo no puedo soportar la angustia Que me cae Tu traición Por amarte tanto de la vida Soy llanto Por amarte tanto de la vida Soy llanto Que tu recuerdo deje en mí Ay no Yo no merezco todo esto Yo no puedo soportar la angustia Que me causa tu traición Por amarte tanto de la vida Soy llanto Por amarte tanto de la vida Soy llanto Para todo el Perú Para todo el Perú Es Oscar Manuel Es historia romántica Para todo el Perú Para todo el Perú La gente de Salpín ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa Hacer de Salpín Que le dan de la mano arriba Queremos saludar a los mayordomos Queremos saludar a los mayordomos Un abrazo muy especial para todos ellos Que se acerquen urgente A ver Un llamadito a los mayordomos Por favor Urgente Al costadito del escenario Por favor Para los mayordomos Un llamado Que se puedan acercar Al escenario urgente ¿Ok? Así que ya saben ¿Dónde está la mancha más arena Y le dan de esa mano? ¿Quiénes son más divertidos? ¿Los sobres o las mujeres? Queremos agradecer a los mayordomos Muchas gracias por la confianza Gracias por el apoyo Se viene Seguimos disfrutando Se vienen más grupos también Así es Seguimos disfrutando Se vienen más artistas Señoras y señores Gracias a los mayordomos Por la confianza Muchas gracias El día 29 El día 28 Estamos con mis amigos De Safari Los Olivos El día 20 30 29, perdón Estamos con mis amigos De Puente Piedra El 30 Con mis amigos De los De Santanita El 29 Estamos en Cocachacra También hermano Ay, ay, ay Estamos en Cocachacra Qué hermoso ¿Dónde está la gente De Mazalena Arriba esa mano? ¿Dónde está la cita De Oscar Manuel La mano arriba? Lo cantamos Vamos a cantar Esa canción Escúchalo Se la sabe ¿Cómo es posible Que te olvidarás De las promesas Y del amor Que nos tuvimos Las chicas Mis amigos de Zapatillas Zapatillas Sabolú Lo mejor del Perú Macario Producciones Buena Macario Yo quiero ver a todo el mundo Saltando Todo el mundo Saltando Me dice Saltando, saltando Eso Y saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso sí Baila, baila, baila Goza, goza, goza Oscar Manuel Pero es otra cosa Para Javiria Pérez Luis Pérez Lo máximo ¿Cómo es posible Que te olvidaras De la promesa Que nos hicimos Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas De las caricias Y de los besos Que tú me dabas Cuando eres mía Ya no te acuerdas De nuestro amor De la promesa Que nos hicimos Ya no te acuerdas De las caricias Y de los besos Que tú me dabas Cuando eres mía Cuando eres mía Cuando eres mía Como es posible Se la saben ¿Qué cosa? De las promesas Y del amor Que nos tuvimos Ya no te acuerdas ¿De qué? Fuerte Y de los besos Que tú me dabas Cuando eres mía Con esa nocilla De Oscar Manuel Validieso La familia Pérez Con cariño Lo máximo Oye mujer Ya no te acuerdas De los momentos Hermosos Que pasamos tú y yo De los besos De las caricias Para mis amigos De Chocica También Buenaso fuerte La gente de Cancha Calla Yo quiero ver hombres y mujeres Con las manos arriba Y dice Con manos arriba Eso Con brazos arriba Eso Con las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso sí Baila, baila, baila Bása, bása, bása Oscar Manuel Es otra cosa ¿Cómo es posible Que te olvidaras De la promesa Que nos hicimos Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Que tú me dabas Cuando eras mía Ya no te acuerdas De la promesa De la promesa Que nos hicimos Ya no te acuerdas De las caricias Y de los besos Que tú me dabas Cuando eras mía Y de los besos Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Y de los besos Que tú me dabas Cuando eras mía Para todo el Perú Es Oscar Manuel Y si tú Es romántica Gonzalo Dones a los Aplausos Mano para arriba Toma el mundo Hey 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? 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 Un grito a las mujeres ¿Dónde están los varones? Que le dan la mano A los varones ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? ¡Un silbo a los balones! ¿Y dónde está la gente de Salvín que le da esa mano arriba? ¿Dónde está la gente de Salvín que le da esa mano arriba, 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 arriba? En esa noche maravillosa, señoras y señores, felices fiestas patronales con toda la gente maravillosa del Perú, mis amigos de San Mateo, para mis amigos de Chocica y también toda la gente maravillosa que ha venido desde Cancacaya, por ahí Cancacaya. Muchos cariño para todos ustedes, amigos, chicos, qué hermoso. Así que saludos para las solteritas, dicen por aquí, para Pilar, para Raquel, para Cecilia, para Gaby, para Sonia, para Mayra, para Johan. Ahí están para todas las chicas solteras que están al fondo. ¡Arriba, señores! Para Azul Vélez y familia Vélez Ramírez. Para Ruth. Para Joseph. Para Rosas. ¡Salud, salud! ¡Salud para Jesús Caballero! Para Kaki, para Arley, para Juliet. ¡Las chicas solteras! ¡Las chicas solteras! ¡Las chicas solteras! ¡Tire! ¡Las chicas solteras! Pobrecito mi corazón Ay cómo duele, ay cómo duele mi corazón Willy Cómo duele porque ya no estás a mi lado mi vida Cómo te extraño mi amor Te fuiste con él Para Leslie y para Yajaira Entre copas de cerveza te dejo olvidar mi amor Que el engaño que me hiciste se acababa con mi vida Entre copas de cerveza te dejo olvidar mi amor Que el engaño que me hiciste se acababa con mi vida Entre copas de cerveza te dejo olvidar mi amor Que el engaño que me hiciste se acababa con mi vida Entre copas de cerveza te dejo olvidar mi amor Tomaré este trago amargo que acababa con mi vida Saludos para Vanessa Ayata Y ahora escucha Saludos para Vanessa Ayata Para Feli Ayata Para las hermanas de San Damián Un abrazo Sin votar Sin votar por favor Arriba esa mano señores Y vamos gozando Y vamos gozando Vamos chelando Vamos tomando Vamos chelando Me ha recetado un locurcito Una medicina es casa Y no me encuentro en la palma Si es solo en su corazoncito Me ha recetado un locurcito Una medicina es casa Para curar mi destructiva Para curar mi maldición Solo una dosis de tu cuerpo Para calmar esta pasión Si te sonríme enfermito Y te sonríme por tu amor La única por es que yo tengo Y siempre pesan de lado Si te sonríme enfermito Y te sonríme por tu amor La única por es que yo tengo Y siempre pesan de lado Para las chicas Cruz Para Ayahara y para Leslie Las chicas de Chosica Que están por allá Si te sonríme enfermito Y te sonríme por tu amor La única por es que yo tengo Y siempre pesan de lado Si te sonríme enfermito Y te sonríme por tu amor La única por es que yo tengo Y siempre pesan de lado Y siempre pesan de lado Para Nayeli La familia González Ríquez Santa Cruz de Ucro Un abrazo Llora mi corazón Llora por ti mujer ¿Dónde están las mujeres solteras a ver? Arriba las mujeres solteras Solteras arriba ¿Qué es eso? Solteras arriba ¿Qué es eso? Solteras arriba ¿Qué es eso? Solteras arriba Y todas tus trafas hasta aquí no más Pensaste que nunca iba a descubrir Lo falsa que eres, ingrata mujer Quisiera no verte, quisiera olvidar Quisiera sacarte de mi corazón No puedo tapar el sol con un dedo Tú no tienes sentimientos Ahí tú no tienes corazón Llora, llora, llora mi corazón Por tu amor, sufriendo está el pobrecito Por tu traición Llora, llora, llora mi corazón Por tu amor, sufriendo está el pobrecito Por tu traición No llores, no llores, no une el corazón No sufras, no sufras por un falso amor Si hemos nacido solo pa' sufrir Sería mejor renunciar al amor Llora, 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 llora mi corazón Por tu amor, sufriendo está el pobrecito Por tu traición Por tu traición Llora, llora, llora mi corazón Por tu amor, sufriendo está el pobrecito Por tu traición Por tu traición Y también la gente hermosa de Aguaiquía La gente de la selva Sabor Villajona En 31 estamos en el aniversario de Zapatillas.be En el crucero del amor Vuelta y serás mi único amor Que comprendió mi cariño Y mi manera de amar Vuelta y serás mi único amor Que comprendió mi cariño Y mi manera de amar A ti no sé lo que te pasó ¿Por qué me dejaste de amar? Tanto sufrí, tanto lloré Para que otro disfrute El 29 estamos en Cocachana, lo máximo Nos esperamos Era mía Ay, para toda la vida Pero al final se despía Siempre creí que era mía Ay, para toda la vida Pero al final me equivoqué Ay, con orgullo te formé A mi manera de sentir Ay, con orgullo te fuiste Ay, con orgullo te formé Nadie sabe por aquí Nadie sabe por aquí trabaja, hombre Y ese 29 estamos con la gente de Cocachana ¡Suscríbete! 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 Ay, con orgullo te formé A mi manera de sentir Ay, facilito te fuiste Ay, para otro trabajé Más tarde, producciones ¡Sabor! Este 29 estamos con mis amigos de Puente Piedra Estamos con mis amigos de Mega Paraíso El 30 estamos con mis amigos de Santa Anita El 31 Con mis amigos de Cruceros del Amor San Juan de Lurigancho Atención Atención mis amigos de Lima Este 29 Estamos con mis amigos de Puente Piedra Con la gente maravillosa de Mega Paraíso Oscar Manuel Y su historia romántica Así que, los esperamos mi gente Gracias a Fama Perú Yo quiero saber ¿Cuántos tienen un angelito en el cielo? ¿Cuántos tienen un angelito en el cielo? ¡Que le date la mano! ¡Que le date la mano! ¡Que le date la mano! ¡La mano arriba! Yo sé que todos tenemos un ser carito en el cielo Lo vamos a cantar Para Joel Ríquez Captcha Con mucho cariño en el cielo Con mucho cariño Con la familia Ríquez Captcha Con mucho cariño Lo cantamos fuerte Vamos a cantar señoras y señores Me haces tanta Se la saben Por ahí lo cantamos ¡Que goza! ¡Lo escucho! Tanta falta Y mi felicidad No está completa Si no estás aquí Me falta alegría Las chicas Una bulla La canción más importante La canción que suena fuerte a nivel nacional La canción más pedida Este 29 estamos en Santa Cruz de Pocachoa Y un lugar de Chirí Así es que nos esperemos A partir de las 8 de la noche Para mi amigo feliz de la riva Como te quiero papi Para Joel Ríquez Captcha En el cielo Con mucho cariño Para todas las babinas Ríquez Gracias Desde arriba Derraba muchas bendiciones Desde arriba Guía el caminar De todos ustedes Señoras y señores Para todos los que tenemos Un angelito en el cielo Vamos a cantar Todo el mundo ¡Escúchanos! Yo mío ¿Cómo hago? Para volver a abrazar Dime cómo hago Para tenerla otra vez Yo no me quedo en lágrimas De tantas veces llorar Ay, no siento su parejita Yo no lo puedo entender Dime cómo hago Para tenerla otra vez ¡Levante esa mano! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Levante esa mano! ¡Lo ganamos! Ay, me haces tanta falta, ay, me haces tanta falta, ay, mi felicidad, no estás completa, si no estás aquí, para Luis Pérez. Ay, me falta alegría, si no estás aquí, me falta alegría. Le matan esas manos pa' arriba, solitos, salvos, saludos, saludos, Luis Pérez. Oye, yo enriquece en el cielo, con mucho cariño. Que se escuche fuerte hasta el cielo, lo vamos a cantar todos con el corazón. La canción número uno, Libén Nacional, señoras y señores. La canción más importante, No Barberú. Viaje en el cielo. A ver, yo quiero que todo el mundo levante la mano arriba. La mano hacia arriba, todo el mundo. Y la mano hacia arriba. Eso. Con los brazos arriba. Eso. Y la mano hacia arriba. Eso. Con los brazos arriba. Eso sí. Sabor. Más caras para emociones. Para San Miguelito Tours. Lo máximo. Dios mío, ¿cómo hago para volver a abrazar? Dime, ¿cómo hago para tenerla otra vez? Ya no me quedan lágrimas de tantas veces llorar. Ay, no acepto su parecida, yo no lo puedo entender. Dime, ¿cómo hago para tenerla otra vez? Levante esa mano. 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 Para yo enriquecen en cielo. Lo cantamos. Me hace tanta falta. Escucho. Ay, mi felicidad. Cuartén. ¿Qué cosa? No estás. Si no estás aquí, me falta alegría. Ay, me hace tanta falta Ay, me hace tanta falta Ay, mi felicidad No está completa Si no estás aquí Ay, me falta alegría Si no estás aquí Ay, me falta alegría Para llevar enriquez en el cielo con mucho cariño Gracias a ti Lo quiero muchísimo Gracias a todos los comunes de San Mateo Lo llevaré mi corazón siempre Dios me lo bendió a todos ustedes Muchas gracias Gracias Se vienen los hermanos musicales Los quiero muchísimo Gracias a Perú Y chao Salud, salud Las familias de riqueza Para llevar enriqueza en el cielo Gracias a Perú Lo quiero mucho, chao, chao Llamo a la venida a todos ustedes Gracias a Dante Muchas gracias